Con esa vibra positiva vamos, ese tema musical os dejan de ver recortar las escenas eróticas, no eróticas no, sangrientas de huevo. Bueno mirad, hoy te traigo un video, se llama de visitar el live de data que en segunda temporada, la papapapam, señores, señoras, mi gente preciosa, bonita y maravillosa, ya está en emisión, data, chité, joder se me tolaba la lengua, un chicle, un chicle debería de andar para comer, ok, ten chichitada el live de data que en segunda temporada, miren, si no se recuerdan, es de un japonés que en un monstruo poco común, nada peculiar, de hecho de los monstruos más hechos pinga punga linga, pero super geniales, sin más, no le quiero hacer spoiler a esto, porque yo soy un niño demasiado extraverantemente bueno, vamos a cambiar de música, porque realmente vamos a poner otro, ok, el tema musical de No Ken No Lai, para que os sintas más, si, esto tiene más ricura, no estoy nada en contra del ataque de los titanes, pero no mucho, solo para ponerle entrada, ok, vamos, sigamos, voy a ponerle las imágenes de este anime que está genial, que no podéis perderlo, que está super extra rico huevón, se recuerdan los que vimos este anime, quedó en que él rescataba a unos niños que habían sido convocados, invocados al otro mundo, y esos niños estaban a punto de morir, bueno, pues aquí continúa, qué deparará al Slider más popular en la comunidad otaku, nadie sabe, no te lo podéis perder. Les cuento un secreto, no me he bañado, pero creo, creo que necesito todavía, la cáscara, decía mi abuelita, guardé el palo, así que a huevos, todavía creo que aguanto unos dos, tres días más en conserva, en fermentación, esta esencia masculina varonil de Riser Fénix. Como sé que no es necesario, porque como ando el cabello largo, bueno, entonces me paso el peine, me remojo el pelo y me paso el peine, si el pelo está super mega enredado, entonces siento que está sucio, si no, de lo contrario, aguanto, aguanto, aguanto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y por eso, busco que te gusten los videos, que si alguna locura de este hermoso, bello trovador del tercer mundo, del Pulgarcito de América, El Salvador, del Cantón del Cacal, Tierra Blanca, en el municipio de Jiquilisco, te sirve, pues bienvenido sea, hasta la próxima, namasté.